Bueno, buenas noches, Lucho. Bueno, esto surgió ya el año pasado, a mitad de año veíamos que el piso había aflojado mucho después del arreglo que hubo después de la inundación y decidimos conjuntamente con el club de hacer un arreglo, había una placa que se había quebrado, hubo que cambiar muchos tornillos, hubo que lijarlo todo otra vez a cero, un trabajo importante se hizo. Bueno, el club, bueno, apoyó en todo momento, se hizo cargo de todo, lo que es mano de obra y materiales, más o menos anda rondando los 90.000 pesos. Y bueno, el Vázquez administró esto y nos dio la posibilidad de que volvamos a poner otra vez las propagandas, que hubo que borrarlas a todas, y a su vez, bueno, con la plata de las propagandas hicimos otros arreglos que están fuera de lo del piso, arreglos en la entrada, en el bufet, en algo de luces, unas cuantas cositas que se mejoraron. Decías también tablero, el tablero del 24, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, tablero estaba jodido, los aros, había uno quebrado, cambio de redes, unas cuantas mejoras. Bueno, esto va a servir para todos los deportes que se practiquen, ya el piso estaba... Se cambiaron más de 2.500 tornillos. ¿Te imaginas ese trabajo lo que es? Bueno, ahora se nota el piso bien firme como cuando arrancamos. Esperemos que no pase nada y que esto sea, que dure varios años así, ¿no? Se hizo un buen trabajo. Ahora, mañana por la mañana ya se laquea, mañana y pasado, ya bueno, si el jueves, si Dios quiere, estamos practicando adentro. Desde ya agradecer a todos los sponsors que volvieron a colaborar y agregamos algunos de los que estaban, le metimos propagandita por todos lados y se nos terminó el tiempo de pintura, si no, le seguíamos poniendo. Pero bueno, yo creo que bien. Lástima que demoró el inicio de las actividades, todas las actividades dentro del club. Pero, bueno, estamos contentos. Lo que pasa es que no hay más tiempo. Yo lo hablaba con José Luis cuando hicimos este piso. Estábamos 6 horas por día acá adentro. Y hoy cuando se arruinó y no eran 6, tuvimos 5 horas por día durante 2 meses. Y ahora no podemos venir una hora. Las cosas cambiaron mucho. Entonces tenés que terciarizar el trabajo. Y estar atrás de la gente que lo hace. Bueno, esta noche las subcomisiones, hace las 7 de la tarde, gente de volei, patín, gimnasia, vienen y colaboran en la limpieza como para dejarlo listo para mañana. Hay que retocar un poquito algunas manchitas que hay para ya darle la laca. Sí, bueno, desde Escuelita, que sea el más chiquitito, va a estar a cargo de Ignacio, el chico de Catamarca. Junto con Marcos Marigo, que está con nivel 1. Y la supervisación de Damián. Esos serían los chiquititos. Después, categoría pre-mini, mini, U13 y U15, están a cargo de Damián, con la ayuda de Ignacio también y de Marcos. Y bueno, hasta ahí llega Damián porque Damián tiene nivel 1. Desde que volvió de España tuvo que volver a retomar. Y el nivel 1 puede dirigir hasta U15, inclusive. Entonces, de U15, 17, 19 y primera, están a cargo de Nenim Neurkinche, un hombre de Cañada de Gómez. Con mucha trayectoria, un hombre que había abandonado la dirección técnica hace dos años, se había retirado, muy reconocido a nivel nacional, muy, muy reconocido. Y tuvimos la suerte de que nos dijo que sí. Está más entusiasmado que nosotros. Bueno, vamos a ver el jueves cuando venga. A ver, él sabe los elementos que tenemos para trabajar, sabe cómo trabajamos. Estamos muy contentos porque hoy justamente gente de Tostado me llamó preguntándome a un chico cuando se entera que Nenim iba a ser el técnico, un U19, un chico que está estudiando. Es decir que el hombre está muy reconocido. Y bueno, esperemos tener un buen año. Sí, bueno, mantenemos a lo que teníamos el año pasado. Se le agrega un base, que es hijo de Daniel Rodríguez, el técnico que trajimos el año pasado. Estaba jugando en Central de Rosario. Después jugó en Libertad de Rosario, ahora último. Bueno, Daniel también, cuando se enteró que Nenim venía a dirigir, él estaba medio cansado de allá. Lo decidió hablar con nosotros y ofertarlo acá. Lo conocemos como jugador. Sabemos qué clase de gente es, entonces los chicos lo aceptaron. Y se sumó el equipo. Lautaro Ferreira, el logro, que estaba jugando. Bueno, decidió el año pasado irse a probar a Sport. No tuvo una buena experiencia ahí. No tenía minutos. Jugaba a la C en Sport. Bueno, a mitad de año, como no podía volver acá, porque la liga no permite que un jugador juegue dos veces el mismo año en dos clubes de la asociación, se fue a jugar a Rosario, jugó hasta noviembre, diciembre. Bueno, ahora es jugador nuestro otra vez, creo que se va a quedar acá. Y bueno, y los chicos del año pasado. Así que yo creo que vamos a dar pelea. Como siempre. Como siempre, sí. Esperemos tener algún premio extra. Bueno, Jesús, una importantísima obra que se hizo de forma conjunta entre el club, las subcomisiones, los trabajos, toda la gente que siempre colabora. Como se hace el club, en definitiva, ¿no? Con toda la gente que colabora. Y enhorabuena de esta renovación que se pudo hacer, sabiendo hoy los costos, que no es fácil conseguir los costos, que los costos cada vez son más altos. Y sin embargo, las obras se pueden llevar a cabo y están a la vista. Así que buenísimo a la obra. Sí, sí, no, está quedando muy bien. Otra vez agradecer a todos, al club en especial, y a las instituciones que estamos golpeando de las puertas todos los días. Y son poquitas y son siempre las mismas. Entonces, agradecer eso nada más. Bueno. Muchas gracias.